Música Andale que esta canción no se me despega Hola amigos de Youtube aquí Sebas Horoscopo en la Cuarta parte de esta guía de New Super Mario Hola amigos de Youtube aquí Sebas Horoscopo en New Super Mario Bros De ese parte 4 Ahora se lo dije bien Bueno en el episodio pasado nos demoramos bastante Bastante, bastante, bastante haciendo la segunda Bueno la primer parte de este desierto 24 minutos lo cual Bueno pero ojalá se haya entretenido el video Porque en serio fue bastante difícil hacerlo Y además subirlo se demoró más de 3 horas subiéndose Así que ojalá ¡Aaah! ¡Muchas madre! ¡Muérete! ¡Yahú! ¡Watatata! Ay oye yo quiero esto ¡Ah! ¡Te necesito! ¡No me mates! ¡Te necesito! ¡Te necesito para una super misión! ¡Ajá! ¡Listo ya! ¡Completaste la misión! ¡Ya te puedes morir! ¡Joder! ¡Ya te puedes morir! ¡Gracias por morir! ¡Tararán! ¡Tararán! ¡Eso ni siquiera rima pero nada! ¡Muérete! ¡Aaah! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! Sé que me ibas a matar a mí Yo no te he hecho nada Pero ahora sí te hice algo ¡No! No puedo coger esas monedas Creo que no O si las puedo coger Yo no sé Es que me da mala leche Creo que esto es para algo Y no sé No sé exactamente para que sea Pero creo que no Creo que no Creo que no Y no sé por qué estoy cantando Tanananananana Gracias por moverte Me hiciste un gran favor Ahora te necesito a ti Pero ven aquí maldito Ven aquí maldito Ya Tran Vuelve aquí maldito No me mates por favor Ah Pero es que vos no Dejas de joder Ven hasta aquí Ven por mí Por mí Aquí te vas a morir Ay, te vas a morir, te vas a morir Te vas a morir Aquí Esto ya deja de joderme Ya, deja de joderme Ya, ahora Ay, no, otra, otra, ya salió otra Qué pereza, no No me van a dejar de joder Estas cosas, ay Ya, no, 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 maldita Flama me hiciste perder Maldita sea Pero qué te hice yo Ay, ala, aquella Al fin Casi que no Casi que no, casi que no, casi que no Casi que no Tengo que meter por aquí abajo Me tengo que meter por acá abajo Para coger La última estrellita Tengo que Meterme por aquí, pero cuidado Con ese boomerang Y con ese otro también Y listo, nos vamos Tririn, 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 tr No You are a bitch You are a bitch No, 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 no Devuélvete, por favor Pero you are a bitch Qué cosa más difícil Ay, mamá Por favor, no te suicides Sigue caminando Ay, al fin Muérete ya Muérete Ay, al fin Casi que no Se me va a acabar el tiempo Se me va a acabar el tiempo Y todo el tiempo estuve cantando No sé por qué Pero me dieron ganas de cantar Nananay, no Nananay, nananay, nananay Vamos rápido Que yo sé que hay un item Vamos aquí está Vamos, brinca Salta Y yo te mando aquí no es amarillas ni hadas para que no me jodas no me jodas no me jodas allá me jodiste me jodiste tío me jodiste a ver tú que aunque te ibas a quedar aquí te pillé te pillé con las manos en la masa y a ti también yo te toqué tú qué cállate madafaka madafaka bich i am a master no yo no jodan i'm not stupid i'm not stupid girl no i am stupid no sé por qué está hablando bien y en el día y el día y el día y en el día y en el día y en el día y en el día no no es hay un hombre a nuestros estudios estudios estudiando estudios estudios o he es horrible ¡ y voy a llegar! ¡Yu an a bich! ¡Bich! 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 ¡Yu an a bich! ¡Yu an a bich! ¡Yu an a bich! ¡Yu an a bich! No sé por qué Estaría siendo así Ya, ya, me duele la cabeza Me duele la cabeza No te vas a quedar aquí Uy, esta vez ya no soy tonto Que quería Que me mato, que me mato Que me mato, que me mato Flata forma de madera Madera, más esa que se mueve sola Ay, no, 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 no No, sí Ay, yo a la bitch, yo a la bitch Yo a la bitch, yo a la bitch No sé si la mate, pero me da igual Ah, me tengo que quedar aquí Me tengo que quedar aquí Me tengo que quedar aquí Oh my god Oh my god Vale A ver si ya al fin paso esto Y no la paso por tonto A la que no A la la última Sí, baby Ay, no No me puedo matar Chan, chan, ay Oye, madre ¿Dónde estás? Ay, no Arena Arena, sí Arena Arena, arena 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 Ay, ah, ¿qué es esto? Ala, un corcho ¿Qué tengo que hacer aquí? Oh, como mola Eso mola Salió disparada Ay, no No My god My god Yo aquí no me matto Hostia Pero como me matto esta Ah, ya Ay Concha madre Concha su madre Que yo no soy bobo Más que Vale Al castell This is the very, very hard castell In the castell has a built a mummy This is a mummy Or similar to Pookie But not similar No eagle This is a ball of spikes And hair rods And all, all, all rod of the castell ¿A qué no entendieron un carajo lo que dije? Y sí, sí, pues felicitaciones Aprobaron inglés básico No mentiras Inglés intermedio por lo menos My god Que soy un tonto I am a fool Ah Ah, ya Eh, a starcoin This first part Is very easy But The second part Is very, very hard When add cannons With a bullet bills Ah You are a bitch Wahoo Disgusto Eh, ya no sé qué más decir No, no vengas por mí Chan, chan, chan Chan, chan, chan En un En el otro mundo se generaban morros Aquí se generan es Moneditas Bueno, eso no era lo que quería decir Pero Tengo que coger en miniatura Lastimosamente No, lastimosamente no No, en realidad sí Lastimosamente sí Porque Tengo que hacer esto Ah, no Si esto Eh Aquí No Bueno, ya No pasó lo que quería hacer Pero bueno Al menos ya llegué Pero No Que soy un tonto Bueno No completamente Pero Necesitaba el miniatura Así que Me va a tocar repetirlo Damosle bala A este Mumy Mumy Poké ¡Ah! ¡No! Me faltaba uno No, my God ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Maldición! Listo Ya lo mate Tengo la llave Para eso Otra miniatura Para ir al mundo Cuatro Y vuelve Vuelve Porque detrás Es así Vale Voy por el miniatura Bueno En realidad No tengo que ir por el miniatura Solamente Repetir el castillo Porque ya hay miniatura Aunque no tengo nada Y en los castillos Nunca llegan Esas cositas Voladoras Voy a hacerlo Lo más rápido posible Pero claro Cogiendo los ítems Aquí no hay nada ¡No! Lo grabo Porque sé que el vídeo Está corto Pero si me mató Así corto Mushroom No ¡Ay! ¡Oh! ¡Nos! ¡Papáres! Vale Muy bien A ver A ver Ven 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 Mac Pollo Mac Pollo Mac Pollo Aunque hubiera hecho algo Pero ya ¿Para qué? Ya no puedo hacer nada Más Ah Que no la pasé por tonto ¡Wii! Y hui Y hui Y hui Y hui Y hui ¡Ah! ¡No! ¡Wii! ¡No! ¡Hostia! Que me lo pasé Bueno Y si algo aquí había algo también ¡No! 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 Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¡Ya me callo! ni 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 y publica con el mini por favor para él pero te voyte con él no é енить y sus colectures para tocar de éterρό y estamos mi época y no me dio el salto bomba ¿dónde va a salir? ahí ¡yajá! ¡no! ¡no! oh, pero al menos tengo checkpoint ya me asusté hubiera hecho que llegaba con balas y para el último golpe me convertía en chiqui o sea, cuando ya lo hubiera matado me ponía el chiqui pero es que coger un chiqui es bastante difícil bueno, no es difícil, pero no quiero hacer eso quiero hacerlo a lo profesional o sea, a chiqui desde el principio, no hacerlo a la trampa para que vean que ¡ay, no! que yo soy un tonto no, 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 necesito este mini ala, que casi lo pierdo ¡ay, concha su madre! ¡que me mata! ¿Listo? ya volví a llegar hasta acá hasta acá, acá hasta acá, 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 caca, 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 cacaca, caca, 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 caca... no fue tan cerca, pero... creí que esta vez iba a morir Vale, esta vez sí me va a dar Conche su madre ¿Dónde va a salir? Conche su madre, en el mismo sitio que ahora ¡Hala! Que le di ¡Hostia! ¡Qué teso, yo! ¡Oh! ¡Qué máster! ¡Eso es el más máster del mundo! Casi jugó la llave ¡Máster! Y ahora sí terminamos el vídeo No hay nadie ¡Mundo 4! ¡Y es safe! ¡Saving! ¡Safe! Listo, hasta aquí el vídeo Ojalá les haya gustado Like favoritos como siempre Ya está otra Ya cabeza, no jodas más ¡Mundo 4! ¡Mundo 5!